Oye esto, hay un combo de cámaras, alarmas, motores de la vaina, un combo en Cetexa, que Cetexa te permite que con ese combo tú, el combo completo por un precio bacano, para que tú lo pongas en tu negocio o en tu casa. Abrir la puerta con la huella. Sí, qué sé yo cuántas cámaras de 12 Cetexa. Oquitel tiene, tengo otro celular de esos más, el más reciente, tengo estos relojes. Oquitel tiene. Ah, ya es del modelo. Sí, sí, el otro modelo, está en la casa ya. Entonces como seis celulares tengo, como seis. Y como uno cuántos, tú lo vas a regalar todo. Pero oye, a tu equipo de trabajo, ellos tienen que tener que hacer una flota de estos para enseñarle a la gente cómo funciona. ¿Tú viste el video? Sí, la salsa está desbaratada. Mi gente no quita él. Yo voy a quitarle, yo voy a quitarle. Yo me voy a coger una regala de la salsa. Pero era uno de los modernos. De los bonitos de los otros. Pero que él le pone, le da un zoom del diablo a la letra en el celular. Así que, no, es mejor porque él no ve bien. A veces no dan una información. No, pero que él se la, pues él manda a que se la ponga en grande. Oye, no dan una información en el grupo. Y él manda una nota que ahora es, pero ahí dice la hora. Oye, Lótedon, tú vas a ir a ganar cuatro, veinticinco pesos. Que veinticinco pesos, si tienes quince millones, te lo sacaste, tengo cien millones. Así. Y valen por el Lótedon. Con cuatro números. No son seis números, ocho números como el otro. Cuatro números. Y por el mentero. Si agarraste cuatro números, te lo ganaste. Ahora, si no lo agarraste, hay un código en ese papel. O sea, tú no te sacaste. Entonces hay un código en ese papel que te dice, este número es tuyo, esta numeración es tuya. Y todos los fines de semana, tú te vas a ganar un millón todos los fines de semana durante diciembre. Te puede ganar un millón. Te puede ganar un millón. Estás regalando un millón de pesos. Con los mismos veinte pesos ya, no tienes que jugar más. No tienes que jugar más. Ese es el agarrar cuatro de Lótedon. Gracias. Nuestra gente de la goma también tiene unos especiales. Paga tres gomas, te lleva cuatro. Gracias a nuestra gente también de Ashley, accesorios que están en todos los colmados. Paga tres gomas y te lleva una. Paga cuatro gomas y te lleva cuatro. Eso mismo, lo mismo. Paga tres gomas y te lleva uno. Lo mismo. No, no. Es lo mismo. Exacto, te dan uno. Lo mismo. Por eso, paga tres gomas y te lleva uno. No, paga tres gomas y te lleva cuatro. Paga tres y te lleva cuatro. Paga tres y te lleva cuatro. Pero paga tres y te están regalando una. Es lo mismo. Lo mismo están diciendo los dos enredados. Ok, no pasa que tú quieres enredarme. Oye, oye, con renta car. Estás más barato el alquiler de los vehículos en estos días. Y recuerda que haces la renta, te lo llevan a cualquier aeropuerto y lo pagas por una aplicación después de usarlo, después de que te fuiste del país. Y a tu casa también te lo llevan. Tontón. 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 ¿Qué es tu tema de salud entonces tú no más sufres de eso? En el estómago y también de ansiedad. ¿Cómo tú? Y de la mente. ¿Cómo tú tratas la ansiedad? ¿Cómo tú tratas la ansiedad? Andando con una gente. Una patilla y ando con una gente. Si ando solo, estoy muerto solo. La otra vez me dio un ataque de pánico. Hazel. Fue en un monte que yo andaba solo. Ya creo que para allá me voy a morir. Y para atrás está más lejos. Agarré y puse la reversa. Iba yo con motorita. Y bajo yo el brillo. Verá acá, estoy perdido. Juan, pero mentira. Buscó una compañía, una vaina. Estoy perdido. Ven, que yo te voy a llevar de allí. Porque tiene una vez me conoció. Tontón, ven para llevarte. Y cuando veo que va muy lejos le empiezo a pintar pipi. Dale el paso que está muy bajito por aquí. Muy hoyo. Pero me dio un ataque de pánico. Pero hasta el ataque de pánico cuando tú te sientes solo. Cuando estoy solo. Que me siento que me voy a morir. Que no hay nadie que me va a proteger. No hay nadie que me va a ayudar. Por eso cada vez que yo viajo para cualquier país, si no hay una gente que me conozca, ya voy en taquicardia. Pero de que hay uno que me conoce, ese es mi amigo hasta que lleguemos allá. ¿A ti gusta sentirte acompañado? Me gusta no. Eso me ha llevado a eso. Ok, espérate. Pero mira. Espérate, espérate, espérate. Eso se llama agorofobia. Búsquenlo, señor. ¿Cómo? Agorofobia. Agorofobia. Ok. Eso de en Ágora. Y en Ágora. Lo dijo en Chercha. Lo dijo en Chercha. Pero eso tiene que ver con eso. Con los lugares abiertos, de la plaza. No, en Chercha, de verdad. Es que hasta se ríe. No, tiene que ver con eso. Óyeme algo. Mira. Por eso es que siempre ando con la mujer tuya. O con uno. Siempre ando con una gente. Ah, ahora estoy entendiendo. Ayer andaba solo. Yo no sé ni cómo. ¿Para dónde andaba ayer? Tú no andabas solo. Tú andabas con nosotros. Pero vine de ayer solo y me fui solo. O sea, que me diga hasta de tu casa. Viene de valor. Pero tú no puedes llamar a alguien por el teléfono. A veces yo llamo y empecé a hablar a mí. Sí, porque él me llama. Y yo, qué es lo que es, tontón. Digo, no me cierres, espérate. Y yo, tontón. A Juan David. Yo llamé para eso un día que no iba. Y yo dije, ve acá. Y lo llamé. Y cuando él se para, él hablaba y le dije, ese carro no corre. Y le busqué conversación hasta llegar allá. Y después lo llamé por el teléfono. Hasta que ya nos desvinculamos. Y hablaron de internet. Nos desvinculamos. ¿Eh? No independizamos. Dispersamos. Ok, ya. Pero mira cómo a la vida. Y tengo que estar acompañado por ahí. No, ya hay para allá. Yo aceleré más duro que el diablo. Ok, por una cosa, tontón. A ti no te gusta la música. Pero que como quiera. Cuando te dejan su ataque de pánico. Y hay uno aquí, gente de compañía, sufriendo de eso. ¿Quién? Empezando el 9 que está de aquel lado. Sí. Si no, si sigue comiendo macita y vaina de noche, te va a morir. De noche no se puede estar comiendo panes. Es mentira, mira. Yo sufrí ataques de pánico. Hace mucho que no me dan. Y yo me di cuenta que, y mira lo que yo hice para los ataques de pánico. Yo fui al médico y me hice todos los exámenes del cuerpo entero. Ahí fue que me hice la endocopía. Eso se llama un... El exámen general. No. Se llama eso, cuando te metes en la vaina, una resonancia magnética. No, yo estoy hablando del exámen general, hermano. Buca, ¿qué es una resonancia magnética? Después tú vas a ver... Eso, te meten en una máquina y te chequean todo, es verdad. Pero que no es eso, porque no es una máquina nada más. Es que me hicieron análisis de sangre y todo. Resonancia magnética, doctor. No, que no tiene que ver con... Pero que en la resonancia te sacan sangre y te... No, espérate, ninguno de los dos son, doctores. Sigue el cuento. Me llevaban de un departamento a otro, tontón. Me dice, miren esta máquina para chequearte el cráneo. Y esto para chequearte aquí. Y esto para... Tú ves todo. Ah, pues tú fuiste a una clínica antigua. En eso, la resonancia te hacen todo en el mismo lado. Te meten en la máquina. Ah, bueno, bueno, eso. La cosa es que cuando yo me hice eso, me dice mi doctora, la psiquiatra, Alessandra Hiches, fue que me quitó la... la... la ataque de pánico. Así por un... Esa fue la que me llamó el día. Esa misma. No me atendió, después no me llamó más, sígueme llamando. Esa misma me quitó el ataque de pánico. Me agarró por el brazo. Me dijo, venga, yo, doña Marta y yo. Y me dice, usted no tiene nada. Todos los resultados, mire, nada más faltaban los de sangre. Los de sangre te van a hacer igualito. A lo mejor un chisme, un chisme de sangre, a lo mejor un chisme de azúcar, cositas así. Porque tú haces ejercicio y esto, tú no puedes tener nadie que es del otro mundo. Me dijo, el problema está en tu mente. Tienes tú que tienes que decirte a ti mismo que esto es un ataque de pánico. Eso es miedo al miedo. ¿Qué pasa? Loco, antes yo odiaba estar solo. Ahora yo amo estar solo. Eso yo te iba a decir que a mí me gusta estar solo. Brother, tontón, ¿tú sabes qué yo hago? Tontón. Que no te dé nunca. Tontón. Pero escúchame, ni las mujeres ya, yo me siento cómodo. Tontón, tontón. Mato y la despacho. Tontón, tú fuiste a mi casa, ya verla. ¿Cómo se ve mi casa? ¿Cómo se ve la casa de otro? Pero por videos se ve dura, yo no he ido. Ah, ok. Más grande que los videos. Ok. Más bonito. Hay un cuartico que hay, no hay depresión en ese cuartico. ¿Me entendiste? Entonces, hubo una cosa que yo trabajé puntualmente, que fue decir, yo necesito tener físicamente lo que mi mente quiere. Paso a explicarme. A mí me gusta el campo. Yo hablé con mami, a mami también. Mami y yo tenemos los mismos gustos. Hicimos lo que nuestra mente quería para tener esa paz. Mami, éramos el más feliz del mundo ahora mismo. Mami, ahora estás pensando que el pueblo quiere pasarse Navidad ahora. Habíamos acordado de que quería ir para Capcana, y ella no quiere ir para Capcana ahora. Vamos a ver para dónde vamos. Ella va a decidir un pueblo. Ahora yo cojo, rento una villa en ese pueblo que ella quiera ir y voy y la llevo a conocer ese pueblo. ¿Qué hace eso? Cuando tú alimentas ese yo cultural que tú tienes. Oye, esto es muy profundo. Hay un yo cultural que tú tienes que tú debes alimentarlo. ¿Cuál es el yo cultural? ¿Cuál naciste con una cultura? ¿Cuál? La del barrio. Esa era la que te gustaba. Tú eras feliz en ese tiempo. En el barrio a mí no me da tanque de pánico. ¿Entendiste? ¿Por qué? Porque tú estabas rodeado de cosas que te gustaban y que te alimentaban. Y de la misma demagoguía y con eso no se siente bien. Güey, pero te alimentaba el alma porque a lo mejor el ambiente, mira cómo me pone la piel, una música, la gente, el barrio en sí. Y después yo me di cuenta, tengo ataque de pánico porque me hace falta el barrio, me hacía falta el barrio. ¿Y tú sabes dónde yo comencé a votarlo? Cogía para el internacional, me gusta la salsa vieja, me sentaba a ver todo el mundo bailando ahí, me despejaba la mente. Después cogía para el barrio un rato, para la casa, ahí como que me alimenté de mi cultura real, de lo que yo soy de verdad porque es que esta vaina no ha despejado a nosotros. Pero ahora yo me siento al revés a los de tu vaina porque a mí me gusta el dembow y todo eso, ya no me gusta. Pero que ese no eres tú. Me da depresión ahora. Ese no eres tú. Pero que voy para un lado y cuando oigo la vaina como que me da ataque. Tontón, ese no eres tú. ¿Tú te diste cuenta cuando nos trancamos aquí los otros días? ¿Cómo la pasamos? Bien. ¿Y qué estábamos discutiendo? No hay nada de nosotros. ¿Verdad, mi gente? Ya, y fuimos felices. Yo soy feliz con eso ahora. Yo soy feliz trancado. Dándome unos homos trancados hasta las seis de la mañana. Editor. ¿Y por qué usted no me llama? Rájame. Ah, ¿te quiere unir también? Espérate, espérate. Lo vamos a llamar también. Miren la cara del doctor Natra, ¿verdad? ¿Cómo es que te gustan los coros? Trancado. Busque la foto de Pete Dirty y pónganse la cara. Pónganse las dos así, mira. Son igualitos, la misma cara los dos. Tú vas a un trozo de demanda después, tú vas allá. Y entonces le queda la bebida. Claro. Y mira tú la cámara que hay aquí. Aquí no me aparece demanda. Oye, no me aparece en la cara. Ay, Dios mío. Qué bajo a mierda. Se arma aquí de noche. Lo bueno, lo bueno es que él estaba aquí y él andaba, tú andabas. Pero tú andabas solo ese día, tontón. Y te fuiste solo. ¿Andabas solo? Claro. Es que me estoy llenando de valor ching a ching. Eso es lo que te digo. Quizás, a lo mejor ese día, como te divertiste y botaste estrés cherchando. ¿Tú sabes lo que tú haces? Tú te olvidas de que la vida de un negocio. Cuando tú vas a los paris míos, te pones nervioso y coges el micrófono y empiezas a joder. No te relajas eso. Sí. Pues eso. Está bien, pero tú tú, mírame. Es como que yo me he vuelto como una rata. No entiendo qué es lo que me está pasando. Que hay muchas cosas que a mí me gustaban que ahora yo veo como una aquerosidad o como que no me gustan. Pero que ese no es. Entonces tú lo apartas lo que no te gusta, tú lo apartas y haces lo que te gusta. Es simple. Te digo lo que me gustaba que ahora yo lo veo como una aquerosidad. No, elimínalo. No, pero que yo no lo hago. Pero cuando veo a otro, digo, mire, tía. Quítalo. Pero dime una cosa. A mí me gustaba calibre el motor y empazola. Cuando yo veo a uno, digo, tía, tía, porque esas eran cosas que tú le hacías por la inmadurez. No, y que también cuando yo lo veo a calibre te digo, ese no tiene ni 50 pesos arriba, porque cuando yo andaba calibrando no tenía ni un peso. Es lo que te digo. Entonces, tener música en los carros, eso me gustaba a pila. A mí no me gusta. Ahora yo lo veo como una aquerosidad. Eso es un narrador. ¿Por qué anda como un musicón para mí una rata? Entonces, son cosas. no, hay musicólogo duro y yo tengo música. No hay musicólogo, es que ya no me gusta. A mí me gusta el carro como viene de fábrica. Con la musiquín. El que le metes a un carro, lo veo como un aquerosidad. A mí me gusta como viene de fábrica ya. Yo, no es que es otro, sino... ¿Qué haces que tú no tienes para hacer eso? Eso maduré, eso maduré. No, como que yo ya lo veo. Oye, todos mis vehículos, hasta la tajó, todo, Dios le cambió el barrio y le ponía música a todos. Y ahora se lo cambio. Ya es como viene. Yo, 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 no digo otro, yo, como que lo veo mal. Yo lo así me gustaba. Tú sabes que a mí me da, a veces me han dado ataques de pánico de camino a un pari. Yo amo tanto animar la animación. Tú te das cuenta que a ti te gusta. Yo amo tanto la animación que cuando yo llego a los paris, no sé si te ha pasado, yo puedo tener ataques de pánico de que, de que el pecho ha apretado así y que mira, me va una vaina aquí. Un ataque de pánico no me queda. Un trago largo. Me doy un lado así, digo, mierda, loco. Y a veces me bebo una pirina y yo asustado y tengo unos temblores. Ya llegamos y llegamos a la discoteca donde hay en Asua, por ejemplo, que me pasó en Asua, desde que yo subí a esa tarima que yo hice público así, mirándome. Ay, yo toque, yo qué. Y yo cogí ese micrófono. Sí, pero que los pánicos no son ataques de pánico a miedo escénico, son ataques de pánico. No, que no es miedo escénico. Eso es, que es ataques de pánico de la muerte, que uno le tiene miedo al miedo. Eso se llama tenerle miedo al miedo. Yo no había oído eso. Pregúntale al psiquiatra qué significa miedo al miedo. O tener calor con calor. Oye, yo estaba pasando el psiquiatra hoy. El tener frío con tanto. Oye, hoy tú estabas pasando un psiquiatra. Yo voy siempre, cada que yo la patilla me estaba acabando. Ese psiquiatra está más loco que tú que te atendió. Pobre Alessandra. A mí me llega un caso así un psiquiatra. ¿Y qué tú haces? Una persona que le tiene miedo al miedo. Y yo lo devuelvo. Yo no soy el único en el mundo. Yo vengo siendo como ya uno de los últimos. Ellos hay un 70% de gente que sufren de ansiedad, ataque de pánico y de agorofobia. Tonto, lo que sufre de olla es cuando te embajas. Eso no es simple. Llévate de mí. Tú el que tiene cuarto no sufre de nada. A mí me dio ataque de pánico antes de ayer cuando te dije que aceleré para todo lo que da para atrás. ¿Y tú tenías cuál? Tengo como matina. Está bien. Todo está bien. Pero estamos hablando de soldados, doctor. Él quiere andar en un atajón y cuatro Mercedes llenas de... Ah, no. Eso de falacia, suéltame con eso. El carro que tú tienes, que tú tienes, fiao, ¿verdad? Yo te aporto que mañana yo compro... ¿Qué año es el tuyo? 19. Vamos, ¿qué quiere meter? Que mañana, si yo quiero, compro el 2024 del que tú tienes. Mañana el que amanezca. Yo creo que no ha salido. Yo no sé. Yo no lo he visto. El 2024, vaya que lo compro, cuesta lo que cueste mañana. El 2025 ya está. Y no tengo ni un peso. Y tú tienes uno fiao y me está hablando de Bainer. Que tú quieres eso. Yo te mandé la matrícula. ¿Quién está mejor económicamente? Este, este. Es verdad, es verdad. Yo no sé. Cuando eres... Yo tengo los que seguir. Los seguidores me regalan. Casi siempre me regalan. No, ese tira muertes. Me está hablando de que... Doctor, no es de que yo quiero que los Cialos ni de nada. Es que ya yo no digo que quiero tajón, que quiero Bainer. Es mentira. Porque si yo quisiera, no un atajón. No es todo el mundo. ¿Hace qué tiempo tú te mudaste? Yo me mudé hoy, otra vez hoy, hoy me mudé. ¿Cuánto tú gastaste? Yo. Yo ni me he ido por ahí y me mudé. ¿Pero cuánto tú gastaste? Que yo me mudé todos los días. Pero más o menos. Tú quizás hoy gastaste dos o tres pesos. Tú no has gastado más que yo. ¿Cuánto tú gastaste? Que te voy a enseñar que tú no has gastado más que yo esta semana. No, no, pero no te voy a hablar de la semana. Es mi mudanza nada más de decoración. Pero que tú estés en decoración. Tú estés en decorando algo ajeno. Mírame, doctor. ¿Cómo va eso? Mírame. Y está hablándome que ha gastado más que yo. ¿En qué? Ahí va más de un millón de pesos en menos de una semana. Ay, si se gasta cuarto. Hace tres días que estaba vacío, ¿no? Cemento, vaina, blo. Cuesta eso, no debo ni un peso de vehículo. ¿Qué si se gasta cuarto? Ni le debo un peso real. Yo no te he dicho nada. Yo sé que tú estás a red. Pero que tú estás como atacándome y me dijiste que yo qué. Perdón. Sábado 30. Oro, Oro Bar en Sosua. Sosua, nos vemos en Oro Bar si Dios lo permite, Sosua. Nos vemos con mucho cariño. Siempre me encanta ir a Oro Bar. Es un lugar donde va una gente muy decente. Oro Bar, Sosua, nos vemos por allá. Oro Bar queda cerca del protíbulo. No. ¿No está por esa zona? No, no, no. No, no está. Yo quiero ir para allá. Quiero ir para esa zona. Domingo primero Agis Lounge. El domingo primero en Boca Chica. Agis Lounge. Este domingo primero. Entonces, el miércoles 4 no hay más privada en San Francisco de Macorís. Jueves 5, Carpe Diem en la Avenida España. Jueves 5, Carpe Diem en la Avenida España. Cada vez que vamos allá es a casa llena. Te reto para que vaya conmigo a ese Carpe Diem. ¿Cuándo? ¿Qué día es? El jueves 5. A ver, tú sabes. ¿Cómo se llama? Jueves 5. Viernes 7. Volvemos a Esparta. Ahí yo puedo ir al 7. Sábado 8 estamos en Javivi. Ah, pues Javivi es fijo. Privada en Asua. Y eso ya no le quise vender más porque yo dije diablo loco ya. Ahora, doctor, ¿cómo tú sabes tú esa fiesta? ¿Quién la apunta tú esa vaina? No nos lo olvidas. Chequea, chequea. Checa cómo es que se hace esto. Todo el que quiera una actividad conmigo, comuníquese con el señor Andrés. Doctor, y si te piden el elenco completo. Nelson Andrés con todo el mundo, mira. ¿La ves ahí? Estaba apuntando una a una. No, él lleva la agenda. Andrés, para las actividades conmigo, actividades privadas de las empresas, atención. En los grupos de la empresa, usted me ve a mí. Andrés, traiga más el doctor. 8-29-3-88-66-93. 8-29-3-88-66-93. Está lleno, doctor. Para las actividades. No, quedan un par de diarios. Las actividades son de día. El 24 está libre, el 24. Ese día tú no vas a trabajar. Innegociable. Ese día no es negociable. Ni dos millones de pesos. Eso es para yo bailar merengue con la vieja mía. Oye, algo. Los días de semana yo no toco. Yo tengo muchas actividades, pero yo los días de semana no cojo actividades. Sí, pero no cojo actividades de los días de semana. Pero para diciembre vamos a coger actividades todos los días. Así que ya lo saben. Le di el número ahí de teléfono, me lo ponen por aquí abajo. Gracias, gracias, que te vaya bien. Gracias a todos por estar en mi canal.